abren módulo de recepción de documentación así como de registro para todos aquellos jóvenes que desean estudiar una carrera en los planteles educativos navales en donde la Secretaría de la Armada de México ha abierto carreras de la Secretaría de Marina para ambos sexos en donde hasta ahora solo era estudiada por masculinos señaló el capitán Armando Romero Martínez jefe de la sección 14 del sector naval de Cozumel si es correcto, año con año la Secretaría de Marina ha implantado con el medio de profesionalizar gente y pues dar pues una ¿cómo podemos decirla? una preparación una preparación y una opción una opción a cada uno de los mexicanos que pertenecemos y pues que formen parte de nuestra institución pues de una de las formas en que pueden entrar es por medio de los planteles educativos ya entrarían profesionalizados entran del medio civil entran a las escuelas y ya salen con una jerarquía y un título, una cédula profesional tenemos diferentes carreras tenemos desde la escuela naval de la escuela naval tenemos tres carreras que está ahorita que tiene que es la carrera de infantería de marina la carrera de logística naval y la carrera del cuerpo general por esta ocasión viéndolo de este la equidad de género actualmente la escuela naval ya va a tener este para las carreras que eran específicamente para masculinos que era el cuerpo general de infantería de marina para pro masculino ya también se está abriendo para personal femenino es para ambos sectos igual tenemos las escuelas de ingenieros de la armada ingenieros en electrónica ingenieros en comunicaciones navales mencionó que existen ciertos requisitos que deben de cumplirse para poder ingresar así como presentar cierta documentación desde el 5 de febrero hasta el 15 de mayo es correcto primeramente ser mexicanos por nacimiento deben de tener a una edad en el caso de la escuela naval va a calcular hasta el día 31 de julio mínima 15 años y máxima 18 años una estatura mínima requerida a partir de 15 años de 1.55 metros en hombres y para mujeres 1.53 y ya estando en la escuela va a incrementar su estatura no debe tener tatuajes perforaciones debe tener una conflexión física y peso corporal acorde a su estatura y edad no mayor del 25 ni menor al 18.5% de su índice de masa corporal estar clínicamente sano debe de tener su certificado de secundaria ser soltero sin descendencia ni estar embarazada en el caso de las mujeres y que pruebe su examen el examen que se les efectúa así como una constancia es carta de buena conducta es carta de buena conducta y en el caso como son menores de edad también debe tener una carta donde de consentimiento de sus padres con imágenes del tratamiento de Ancurt reportó para Notivisión David Batún de Ascio? en la información Gracias.